Toma normalista de Yachinapa la caseta de cobro de libramiento Tíxtla Chilpancingo para recaudar fondos para las actividades que realizan en apoyo a padres de los 43 normalistas. Un grupo de 10 normalistas tomaron la caseta alrededor de las 9 horas pidiendo la cooperación voluntaria a los automovilistas. La caseta de libramiento tiene un costo de 25 pesos para automóviles, por lo que la cooperación de los conductores a los estudiantes ronda los 20 pesos. Los estudiantes tomaron la caseta que es la más cercana a la escuela, luego de que el gobierno federal les impidió la toma de las casetas de la autopista del Sol desde el pasado mes de enero. Los estudiantes llevan una semana tomando las casetas, incluso se reportó que policías estatales obligaron a jóvenes a retirarse, aseguran que estaban violando el artículo 533 de la Ley General de las Vías de Comunicación. Este miércoles no hubo operativos policíacos para impedir la toma de casetas.